Hola amigos, yo soy su amigo IronKill y bueno, esta es la primera vez que grabo un video de esta manera Bueno, no la primera vez, ustedes no lo han visto, pero llevo como 20 veces que trato de grabar un video así El motivo es porque quería ser un poquito más personal con ustedes y todas las personas que me han apoyado A lo largo de este 2018, su apoyo ha sido increíble, de verdad, gracias, aunque sea una persona que me vea Yo soy muy feliz, créanme, y es por eso que hago esto para ustedes, las personas que me dejaron su hermoso like O que pasaron a comentar algún video mío, así que para no hacer un video tan largo, vamos a comenzar con la lista Amigo Lenin Rivera, me apoyaste a lo largo de todo lo que fue Need for Speed Gracias amigo por todos tus likes y comentarios Mari, has estado ahí sin importar que campaña se juegue De verdad, tu apoyo ha sido increíblemente enorme para mí, este humilde servidor Ya que no solo estuviste aquí, también me seguiste a Twitch Gracias por todo Inger Flower, de igual manera has estado aquí en el canal apoyándome y apoyándome en Twitch YouTube no te enojes por todas las veces que diga Twitch Alejandro Castro, tú también amigo, tú no solo aquí, también te has ido a Instagram Bueno, tu apoyo ha sido increíble Tanto aquí en YouTube como en Twitch, como todos tus comentarios llenos de palomitas o papas fritas Kairiochi Amigo, un fuerte abrazo Ojalá que te encuentres muy bien y bueno De verdad, que digo mucho esto ahorita Pero es que estoy muy agradecido con todos ustedes y también contigo Por tu apoyo, por tus likes, por tu comentario Geman Rojas Amigo, también me apoyaste en las series Y tus likes y tus comentarios fueron importantes para este humilde servidor MJCapi, como olvidar esas campañas donde estuve jugando Devil May Cry Y no podía y no podía y tú aún así estuviste Platicando y apoyando Gracias Nico Beta, gracias por haberte suscrito al canal y por tus comentarios También gracias Mono Pro Me causa la gracia que luego me preguntara ¿Te acuerdas de mí? Pues claro que sí Gracias por tu apoyo Diablo La persona creo que más afortunada que he conocido en todo este ámbito de YouTube Creciste muchísimo, muy rápido Amigo, de verdad Un fuerte fuerte abrazo Ojalá que te encuentres muy bien Y qué puedo decir para alguien que ha tenido el éxito este 2018 Ojalá Que sigas así Con ese ritmo Subiendo, subiendo y creciendo Paula Pop Muchas gracias por haberte unido al canal Verónica Bueno, un día estás, un día no Qué puedo decir Sin embargo, ahí es estado Y tus comentarios y likes Y te agradecen de verdad Con este gran, gran corazón Escape Muchas gracias por haberte unido Vivió Unicornia También muchas gracias Y gracias por haber comentado Ojalá Que tú Retomes este El ritmo de tu canal ¿Qué más puedo mencionar? Ahí te lo dejé en un buen comentario No desistas Diego Oto Gracias por haber comentado Y por haberte unido al canal Agustín Espinosa De igual manera Muchas gracias El prefaz Has estado aquí ¿Cómo cuánto tiempo? Mucho Has estado mucho tiempo Y te has cambiado el nombre No sé cuántas veces Un día llegaste En un directo de Gantefauto Y dijiste Desde aquí estoy Amigo Gracias de verdad Linux También muchas gracias Por haberte unido al canal Y por haber dejado Tus comentarios Sara Tú eres más de Twitch Curiosamente Pero también has venido Por acá A dejar Pues tus comentarios Y en los directos Cosa que también Se te agradece de mucho Y bueno Creo que ya son todos Ah no 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 También quiero mandarle Un fuerte abrazo A El único suscriptor Que me ha dedicado Un video Que ha sido también Bien rebelde El poder te corrompe Estoy hablando De Tibley Gracias por aquel video Que me dedicaste Gracias por todas Tus palabras Gracias por el apoyo Yo tuve Cientos de campañas Y Tú estuviste ahí De principio a fin Apoyando a este Humilde servidor Y no me olvide De ti Compadre Gracias Y ojalá Que te encuentres muy bien Te mando un fuerte abrazo Amigo Y bueno Como ya les había mencionado No soy bueno Hablando directamente A la cámara Sé que hay más personas Que me han apoyado Que han llegado A dejar su like Me hubiera gustado Mencionarles Pero no Hay tantos comentarios De esas personas Sí en los directos Mismas Que les agradezco mucho Ojalá que este 2018 Haya sido Pues muy bueno Para todos Que haya sido Muy benéfico Yo les deseo Yo les deseo lo mejor Este 2019 A todos Y cada uno De ustedes Que se la pasen Muy bonito Y bueno A comer mucho ¿No? Muchas gracias Muchas gracias a todos De nuevo De corazón Gracias 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 Nos vemos este próximo 2019 Con más Más cosas que hacer Más Más temas de YouTube Pero bueno Trataremos de mantener Eso en margen Para no fallar aquí No tengo más que agradecer Ojalá Pudiera de verdad Estar en frente De cada uno de ustedes Los que me han apoyado Los que me han dejado Ese Ese like Ese comentario Gracias por sus sugerencias De verdad Gracias Yo soy su amigo Y les deseo Un feliz Feliz 2019 Nos estamos viendo